Después de que el tercer Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, CREATEI, fue un éxito, recibiendo 234 candidaturas en 9 categorías, en 2024 se lanza la cuarta edición para seguir reconociendo la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas. CREATEI, el Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica, ya plenamente consolidado, llega a su cuarta edición premiando la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales iberoamericanas, estrenadas o dadas a conocer en 2023. Los principales objetivos del Certamen son actuar de referente cultural y social para promocionar a los creativos y profesionales de la industria audiovisual iberoamericana y fomentar la calidad y el rigor de la comunicación científica y cultural. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica inicial y la opción de ser multidifundidos por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta cuarta edición de CREATEI darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural y a aquellos programas procedentes de canales nacionales, regionales o universitarios que divulgan la ciencia y la cultura. El acceso a la convocatoria se podrá realizar tanto desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública como por profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras se abrirá el 24 de enero de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2024. ¡Suscríbete al canal!